Muchas gracias Lisi por la presentación y bueno, creo que ya están viendo mi pantalla y como dice el título, hoy vamos a hablar de trigonometría, ya, trigonometría bella, por lo menos así me lo parece a mí. Antes de entrar en el tema, me presento rápidamente, ya me presentaron, pero no está de más volver a mencionarlo, ahí Lupo Pontero me pueden encontrar en Twitter, GitHub, Medium, otros lugares como tal, como Lupo Pontero. Bueno, mencionaron también que chambeo en laboratoria, donde tenemos un bootcamp de desarrollo web de frontend y de UX para mujeres bien chévere, de hecho siempre estamos buscando personas que nos puedan apoyar de alguna forma para mentorear, instructores, así que me pueden siempre buscar y si quieren hablar de ese tema, aprovecho de hacer ahí mi publicerri. Y también como mencionaron, pues, coorganizo Lima.js y participo también en NodeSchool Lima y en Mozilla, Perú. Si tienen interés, ahí pueden encontrar dónde buscar esas comunidades. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar del tema que nos toca. Y antes de entrar en lo que sería mi presentación, acá un pequeño disclaimer, o más que disclaimer, un poco de crédito antes de entrar en el tema. La charla se llama Trionometría Bella y de hecho está basada en, inspirada, podemos decir que es un cover casi de alguna forma, de un video en YouTube de un canal que me encanta, que recomiendo un montón, que se llama Numberphile, sobre matemáticas. Y en este canal, que a mí me encanta, yo vi un video, este de Beautiful Trigonometry, que ahí les dejo el link después, y me quedé, en verdad, cautivado con una animación que hay en este video y en cómo ilustra una serie de cosas de trigonometría. Y me quedé como, oh, qué lindo esto de acá. ¿Cómo lo haría en JavaScript? Y la charla de hoy va a ser un poco ese viajecito de cómo, en base a esto, hacer una animación como la que vi acá, pero en JavaScript. Y acá yo les propongo hoy que en vez de tratar de ver primero las ideas o los pedacitos de código y al final ver la demo, que empecemos por la demo, para que entiendan de qué estoy hablando. Y después de ver la demo, elegimos, ahí hemos elegido una serie de pedacitos de código que creo que son interesantes para entender cuál fue el razonamiento para armar esto de acá. Y si a alguien le sirve de algo. Así que arranquemos con la demo. Y esto vendría a ser nuestra demo. Acá en la pantalla, ahorita, imagino todos podemos ver, hay un par de puntitos moviéndose. Y si le preguntamos a una persona, les pregunto, ¿qué están viendo acá? Bueno, aparte de un par de puntitos magenta o moraditos, podríamos decir que están describiendo de alguna forma un movimiento lineal. Están moviendo, de hecho, en líneas. Quizás se ve más claro si mostramos unos ejes. Aquí estamos viendo unos ejes y podemos ver cómo hay movimiento lineal. Pero no solo eso, como que nuestra intuición. Mucha gente dice que acá hay algo circular ocurriendo. Es como si estas bolitas estuvieran quizás orbitando alrededor de un punto, pero en diferentes planos quizás. Nunca se tocan. Hay algo que intuitivamente nos está hablando de círculos, de alguna forma. Y, de hecho, esta animación está dirigida, de alguna forma, por un círculo. Quizás, si agregamos un círculo, podemos verlo un poquito más claro. De hecho, esos puntitos que estábamos viendo están simplemente mostrando, por si alguna forma, es la posición, la proyección de ese puntito que vemos Cian en el círculo dando vueltas en ambos ejes. El puntito del eje vertical está siguiendo la bolita, digamos, Cian en su movimiento sobre ese eje. Y la otra es la proyección sobre el otro eje. De hecho, es la bolita Cian la que está dirigiendo la animación. Y eso como que lo podemos intuir sin ver el círculo y nada de eso viendo solamente la parte lineal. Pero no solo eso, sino que partimos otra vez desde el principio y ahora nos imaginamos. Traten de imaginar una línea que conecta estos dos puntos. Esa línea que los conecta, se la imaginan ahí. Y esa línea, de hecho, es de una longitud constante. No va a cambiar, no va a cambiar, no se mantiene su longitud. Si nos imaginamos el punto medio de esa línea, de hecho, no tenemos que imaginarlo. Lo podemos pintar en la pantalla. Ese puntito amarillo que tenemos ahora, que es el punto medio de ese segmento, esa línea entre los dos puntos que teníamos antes, ¿qué movimiento está describiendo ese puntito? No lo tienen que imaginar. Uy, lo podemos ver también. De hecho, ahí podemos ver que hay otro componente, otra forma de encontrar un círculo en este movimiento. Dijimos que estaba dirigido desde afuera en animación con ese circulito Cian, que va a ser después nuestro objetivo en el código para hacer esta animación, cómo diablos manejamos, o sea, hacemos ese puntito para poder dirigir la animación. Pero vemos y encontramos este otro círculo. Y, de hecho, cuando lo vemos con los ejes, podemos ver cómo estamos. Acá hay una relación gráfica entre un movimiento lineal y uno circular. Y esto de acá, de hecho, es un mecanismo súper antiguo de los griegos. Se llama el elipsógrafo de Arquímedes. Es un mecanismo que se usa como construir para dibujar elipses, círculos. Y es una manera, digamos, de pasar como de un mundo a otro, de círculo a línea. Es una bonita conexión. Y también estaba escondido ahí en ese mismo movimiento. De hecho, lo que nos estaba sugiriendo el círculo era, podríamos decir, la tasa de cambio, la variación en el tiempo, la aceleración que tienen esas bolitas. De hecho, regresemos a poner nuestros ejes y el circulito. Y mencionamos, sí, que lo que estábamos viendo en el eje vertical, este de acá, podemos ver que, de hecho, es la proyección de ese puntito que va dando vueltas alrededor del círculo. ¿Qué pasaría cuando estamos hablando de trigonometría? Disculpen. De hecho, empezamos con eso. Dijimos que íbamos a hablar de trigonometría. ¿Y qué es la trigonometría? Porque hasta ahora hemos hablado de círculos. La trigonometría, el nombre lo dice, trigonos y metron. En griego viene a decir la medición de los triángulos. ¿Y qué onda? Acá todavía no hemos llegado a ningún triángulo. Y, de hecho, no solo eso, sino también, yo me he preguntado alguna vez, ¿por qué en trigonometría, que son los triángulos, usamos las funciones circulares? Son el seno, el coseno, la tangente y sus hermanitos y demás. Pero, ¿qué onda entre los triángulos y los círculos? ¿Qué pasa si a esto que tenemos acá, hemos dicho esa proyección, le agregamos el radio? Y es algo conocido de esta circunferencia. Alguien lo vio mágicamente. De hecho, estamos hablando, el círculo, de alguna forma, al pasar a los ejes cartesianos, su descripción es un triángulo o una serie de triángulos. O si ponemos la otra proyección, y de ahí es de donde viene un poquito esa idea. Y acá lo podemos ver gráficamente de por qué. O sea, las funciones circulares, de hecho, las usamos para describir en trigonometría. ¿Y por qué los triángulos? ¿De dónde viene todo esto? Esa relación entre los ejes cartesianos, esas coordenadas, y este puntito que da vueltas alrededor del círculo. De hecho, si nos concentramos, vamos a quitar algunas cosas de estas. Vamos a mirar el puntito que sube y baja, que está en vertical. ¿Qué pasaría si nosotros ploteamos en el tiempo la variación de ese valor? Imaginemos que es 1, 0, menos 1, entre 1 y menos 1. ¿Qué pasaría si ploteamos eso de ahí en una gráfica? De hecho, vamos a hacerlo directamente encima de esta animación que tenemos. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, prendemos esto. Vemos cómo el puntito verde va siguiendo al puntito magenta, que va subiendo y bajando. Y nos está mostrando la variación en el tiempo. Y no sé si alguien lo vio, pero esto es literalmente una onda sinusoidal. Esto es la definición, decíamos, de qué es el seno. De hecho, antes mencionamos que de las funciones trigonométricas seno-coseno, estas funciones, el seno, se puede describir como una función que tiene un input y un output. Se puede definir como un ratio entre la hipotenusa y uno de los catetos. En este caso, tenemos acá una definición gráfica, visual, donde podemos ver, y es válido decir que el seno es simplemente la proyección sobre el eje vertical de un punto en una circunferencia. Y cuando hablamos de ese punto en la circunferencia, como nosotros sabemos, el radio de esa circunferencia, ahí es que nos aparece el triangulito. El triangulito que hemos visto antes. Y ahí está un poco la relación. ¿Y qué pasa si agarramos el otro eje, el eje horizontal, y ploteamos la variación de esa vuelta o de esa coordenada en el tiempo? Podemos hacerlo de uno y ¡pum! Ahí nos aparece. En este caso hemos tenido que transponer la gráfica para que se entienda mejor, quizás. Y si se fijan, el seno y el coseno, yo había escuchado alguna vez que el seno y el coseno son la misma curva, es la misma onda. Y en verdad, a mí nunca me había quedado eso muy claro, pero acá se puede ver que de hecho el seno y el coseno son exactamente la misma onda, la misma forma de onda. La única diferencia es que están separadas, la una de la otra, por un cuarto de ciclo. Y si se fijan, es un cuarto de ciclo, la diferencia entre una y otra de la otra onda. Y ese cuarto de ciclo, de hecho, es porque los dos ejes están separados por un cuarto de ciclo de la circunferencia, por 90 grados. El eje vertical y el horizontal están a 90 grados. Por eso sus proyecciones, digamos, en este caso están separadas por un cuarto de ciclo. Por eso el seno y el coseno tienen esas relaciones, la misma onda, pero movida un cuarto de ciclo. Y nada, esta es la animación, de hecho la podemos ver así completa con las otras piezas. Esta es la animación que yo les quería compartir y quería partir por acá, por la demo. Porque esto está basado en algo bien parecido a lo que yo vi en ese video. Y me quedé como pensando, ah, ¿cómo sería esto en JavaScript? Y acá lo que estamos viendo, de hecho esto está en el navegador, esto es simplemente Canvas y un poquito de JavaScript. Y quería contarles un poco cómo me planteé yo a implementar esta animación, un experimento de fin de semana. A ver, ahora tenemos que pasar para el otro lado. De hecho, vamos a cerrar esto. Para que no se coma todo mi CPU. Listo. Entonces, habiendo cubierto la demo, habiendo empezado por ahí, vamos ahora a ver un poquito de JavaScript. Y en vez de hacer live coding, que me gusta hacer normalmente, en este caso vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, concentrándonos en las piezas que a mí me parecieron como que los pilares para construir esta animación. No soy un experto en animaciones, pero esto me sirvió a mí. Y usando todo vanilla JavaScript. Si me das un script chiquito, ahí les comparto después el repo en GitHub. Ok. Antes de comenzar a pintar nada en la pantalla, lo primero que uno necesita es un lienzo. Un lienzo donde pintar. En este caso, nosotros estamos hablando del navegador. Nuestro lienzo va a ser Canvas. Ya podría haber sido un SVG, pero vamos a elegir trabajar con el Canvas, que de hecho es literalmente un lienzo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, quizás esto está un poco de más, pero a mí me parece, para mí, es el primer punto. Es por donde comienza. Lo primero que va a hacer nuestro, para mí, nuestro script es crear un Canvas. Vamos a usar la API del DOM para el document createElement, dame un Canvas. Y a ese objeto Canvas, acá estamos asignando un par de valores a un par de propiedades. Queremos que ese Canvas, en este caso, nuestra función createCanvas, produce un Canvas con el mismo ancho que alto. Y nosotros decidimos qué ancho va a tener ese Canvas. Por defecto, estamos diciendo que 500 píxeles. Y nuestra función crea un objeto Canvas y lo retorno. Por ahora, esa es mi primera idea. Con eso ya como que tengo un lienzo. Tengo mi Canvas. Si les resulta un poco extraño leer ese Object Assign ahí, quizás lo prefieran leer así. Disculpen. Lo escribí de la otra manera y después pensé que quizás podía ser un poco confuso. Es la misma vaina expresada de otra forma. Es un poquito más declarativa, yo me atrevería a decir. Pero bueno, estamos creando un Canvas, asignando ancho y alto y devolviendo el Canvas. Ya tenemos un lienzo. Ahora, una vez que ya tenemos un lienzo, nuestro lienzo no va a ser estático. No es que vayamos a pintar un frame y quedarnos ahí, sino lo que necesitamos en verdad es un lienzo dinámico. Necesitamos una pantalla que va a estar funcionando a 60 frames por segundo. Normalmente un navegador es la velocidad a la que refresca, repinta la interfaz. Y necesitamos que nuestro Canvas sepa, tenga un mecanismo para estar actualizándose y pintar cada frame. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, acá continuamos con la misma función que teníamos antes, ese Create Canvas. Pero ahora vamos a esta otra funcioncita, Update, adentro del cuerpo de esta otra. Que si se fijan, por ahora, ya lo único que va a hacer, bueno, recibe un argumento y adentro del cuerpo de la función estamos registrando un callback. Usando Windows Request Animation Frame. Básicamente ese callback, estamos diciendo que queremos que se ejecute para la próxima vez, justo antes de que se vaya a volver a refrescar la pantalla. Y es el próximo frame. Eso debería estar, si no estamos bloqueando el hilo de ejecución, eso debería estar corriendo a 60 frames por segundo. En la mayoría de los casos. Entonces, tenemos una función, Update, que cuando creamos el Canvas, la invocamos una primera vez. Sin ningún argumento, eso significa que ese parámetro Angle va a ser cero. Y si se fijan, cuando registramos el callback con Request Animation Frame, ese callback lo que va a hacer es volver a invocar Update. O sea, aquí tenemos un poquito de recursión. Volvemos a invocar Update, pero esta vez chequeamos primero si el ángulo que teníamos es menor que 359. Si todavía no hemos llegado a 359, entonces sumamos uno. En la próxima invocación, el ángulo va a ser uno más de lo que era antes. En el caso contrario, volvemos a cero. Si se fijan acá, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Se acuerdan que yo les conté que la idea, para poder hacer esta animación, necesitábamos el puntito que da vueltas alrededor del círculo? Ese es el man que dirige la animación. Si sabemos ese punto, sabemos todo lo demás. Entonces, acá lo que estamos haciendo es en nuestro bucle de animación, estamos diciendo que queremos iterar, si se fijan, desde cero hasta 359. Y después volver a empezar. Es un ciclo, es un bucle como que infinito. A través de recursión, Update, va a terminar volviendo a invocar Update en el próximo frame. Y de esa forma tenemos ya la idea, todavía no en la pantalla, a nivel de coordenadas, pero a nivel de concepto, que estamos recorriendo un círculo. Estamos yendo de cero a 359. ¿Ya? Y volviendo a empezar, y volviendo a empezar, y volviendo a empezar. Ya tenemos la manera de animar nuestro círculo. Una vez que ya tenemos ese bucle para poder ir trayéndole, dándole vida a nuestro canvas, y todavía ir pintando los diferentes frames, necesitamos, para nuestra animación, ¿se acuerdan? Estamos hablando siempre de un círculo. Necesitamos lo primero, por lo menos en mi cabeza, definir. Entonces, lo primero, que ya tenemos un lienzo, ya tenemos ese bucle. No, no es un bucle literalmente, pero ustedes me entienden. Ese ciclo, nos falta definir el origen, no el origen del canvas, porque el origen del canvas queda arriba a la izquierda, el punto cero cero, sino el origen de nuestra animación, el origen, para mí, es el origen de los ejes cartesianos, el centro del círculo. Entonces, acá esto es bien sencillo, ¿ya? De hecho, lo único que he hecho es agregar una variable radius, donde estamos asignando, donde resulte dividir el ancho de nuestro canvas entre dos, el círculo va a ocupar el canvas entero, eso es así lo he decidido yo, sin dejar un offset a los lados ni nada, y el radio de la circunferencia, entonces, va a ser simplemente la mitad del ancho, y el centro de la circunferencia, pues, va a quedar a una distancia de radio y radio de cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, ya tengo definido un lugar donde es el centro de mi circunferencia, el centro de lo que va a ser mi animación. Y, para no aburrirlos mucho, yo diría, al final, llegar a esto de acá, que es la parte que a mí, quizás el motivo por el que quise hacer todo esto, que era entender mejor el seno y el coseno, y esa relación, ese tema que decía de la definición del seno, como la proyección de ese punto en la circunferencia sobre el eje vertical, pues, ahora tenemos que calcular ese puntito, calculemoslo. Y esto, de hecho, si lo fijamos, no hay gran magia. De hecho, lo podemos leer así rapidito. Dentro de nuestra función update, nosotros vamos a ir recorriendo el círculo, se vuelvan de 0 a 359. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las coordenadas de ese puntito? En nuestro sistema de coordenadas que hemos imaginado ahí, lo que hacemos es, primero, para poder trabajar con ese ángulo, nosotros estamos iterando entre 0 y 359. Lo elegí hacer de esa manera, pero, en verdad, el ángulo lo necesitamos en radianes para poder usar las funciones de seno y coseno que tenemos en JavaScript. Es bien común eso. Entonces, antes que nada, simplemente convertimos ese ángulo en radianes. Eso lo pueden googlear. Es una operación matemática, simplemente llegar por pi dividir en 380. Pero, una vez que tenemos el ángulo que nos interesa, el del frame actual, esto lo vamos a hacer para cada frame. En cada frame va cambiando el ángulo y calculamos los radianes. Y, sabiendo el ángulo en radianes, calculamos dónde queda el puntito en la circunferencia. La coordenada X. Empecemos por la coordenada Y o Y, si me permiten. Sabrán que mencionamos, porque he dicho varias veces, que el seno era esa proyección sobre el eje vertical. Acá lo podemos ver. ¿Cuál es el punto Y de la bolita? Pues va a ser, tenemos que calcular el seno de ese ángulo en radianes. El ángulo va a ir entre 0 y 360. Sabemos el seno de ese ángulo. El seno siempre va a ser un valor entre menos 1 y 1. Entonces, ese valor, en este caso, yo lo estoy multiplicando por el radio, porque quiero escalarlo al tamaño de mi canvas. Si mi canvas tiene 500 píxeles y el radio es 250, cuando el seno es 1, eso es el máximo valor. Yo quiero que eso sea el máximo. Entonces, por eso lo estamos multiplicando por el radio. Y a eso de ahí, lo único que tenemos que hacer, aparte de eso, es sumar el offset del centro de nuestro sistema de coordenadas, digamos, que hemos creado ahí. En el caso de que el seno sea negativo, nuestro offset va a estar acá, pero se va a ir para el otro lado. En el caso de que estemos sumando, se va a ir para el otro. Y así tenemos la dirección. Y va a ser lo mismo para la otra coordenada, la coordenada de X, pero con el coseno. Y ahí tenemos expresada, de hecho, ya en JavaScript, con las funciones seno y coseno, esa idea del punto en el círculo. Y teniendo el punto en el círculo, lo demás, en este caso, va a ser dibujar líneas y dibujar circulitos, otros circulitos. Para eso, esto lo pongo acá, por si algunas de ustedes, y algunos de ustedes todavía no han visto mucho la API de canvas, que la pueden googlear ahí, mdn canvas, que está muy chévere. Este es el tipo de API que estamos usando para, de hecho, una vez que sabemos ya qué puntos queremos pintar en la pantalla y dónde quedan esos puntos unos con respecto a otros, para dibujar una línea, simplemente iniciamos un trazo, movemos el tapicero al punto donde queremos iniciar la línea con move to, después decimos queremos, digamos, marcar una línea y una vez que tenemos ya el trazo, ese path, lo que hacemos es, en este caso con stroke, es lo pintamos como que el relleno. No sé si el relleno es la palabra porque hay método fill, pero sí me entiende. Oye, como que le aplicamos la tinta. Y después vamos a estar dibujando circulitos, como mencionamos, y va a ser algo parecido. En este caso vamos a, es el CTX que están viendo ahí, es el contexto del canvas. No sé si me lo salté un poco. Pero igual, vamos a estar iniciando un nuevo trazo, path, no sé cómo decirlo en verdad muy bien, path, me imagino. Pero en este caso, en vez de hacer una línea, antes movíamos el lapicero y pintábamos la línea, ahora hacemos un arco, definimos un arco, y ese arco, en este caso con un radio de 360 grados, que es lo mismo que 2 pi en radianes. Y después le ponemos, opcionalmente, le podemos poner el bordecito y después rellenarlo de un color. Stroke y fill. Y eso son un poco los ejemplos. No les voy a mostrar todo el código ahora, porque sería un poco aburrido verlo todo en la pantalla. Les dejo el link, si alguien le da curiosidad, para leerlo en GitHub. Pero creo que eso es casi todo lo que tenía de mi lado. Quería compartirles eso, que ahí me pareció, en verdad, bonito, interesante. Y me ayudó a entender un montón esas relaciones, que sí a mí me sonaban, pero sí las he usado algunas veces, pero como que no las había podido manosear y moldear, como con las manos tocarlas a través del código, quizás. Y ya para cerrar, conclusiones. De hecho, este slide me lo he robado de mi última charla acá en DimaJS. Muy curiosamente, creo que las conclusiones, a pesar de que el tema en sí es distinto, la otra vez hablamos de parceres funcionales, nada que ver. Pero para mí este tipo de ejercicio, al final, los porqués de todo esto, este tipo de exploración, acá dice explorar, jugar, este tipo de juego, es la forma en la que uno se mantiene como que, o por lo menos yo, cada uno es diferente, entonces tenemos nuestras maneras, pero uno se mantiene fresco y como que aprendiendo cosas nuevas y resolviendo cositas que, deudas que uno tiene consigo mismo de aprendizaje de décadas, quizás. Desde el colegio yo tenía esa duda, el seno y el coseno, si les confieso. Y a través de una animación en un video, me animé a hacer una cosa, esa exploración. Y también mencionar que quizás parte de la inspiración de todo esto, por lo menos para mí, hay también una búsqueda de belleza y simplicidad, simplicidad en DAC, en este caso la ilustración de una idea a través de la parte gráfica y con poco código y belleza. Yo cuando vi ese video de Number Files que inspiró esta charla, como les dije, me quedé literalmente cautivado, como ¡guau! Así que, qué hermoso esta vaina. Yo quiero hacer mi cover de esto, quiero hacer mi propia versión, porque quiero mirarlo y quiero hacerlo con mi estilo. Además, y no sé, los invito a que exploren, que jueguen, buscando aprendizaje y también buscando belleza y simplicidad. Y creo que eso es todo de mi lado. Ahorita les comparto el link a la presentación que tiene después links a la demo, al código fuente, al video que les mencioné que es el origen de todo esto y otras cositas más que hemos mencionado que pueden ser útiles. Eso es, ahora sí ya de verdad, creo que todo por hoy. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.